¿Qué es la bicicleta de la Bicicleta de la Bicicleta? Nosotros habíamos tenido un gran objetivo, que eran 100 bicicletas. En realidad no conseguimos 100, conseguimos 35, pero en muy buen estado, inclusive con una bicicleta que tenía un city car así detrás, que para ellos es importantísimo porque van a buscar el agua a 20 kilómetros. Entonces el hecho de poder traer todo eso. Bueno, y surge la invitación, en realidad la invitación porque la escuela trabaja desde el 2003 con SOS Origen, institución esta que está en las parejas. Entonces Josefina y Jeremia irían, Julián, perdón, irían como representantes del colegio con el grupo SOS Origen a trabajar y a llevar las bicicletas y ahora están pidiendo golosinas. Y de alguna manera volver a abrir el panorama para que el año que viene se pueda hacer un trabajo mucho más intenso como se hizo en el primero. En el primero fueron cualquier cantidad de alumnos, fueron padres, se pintaron casas porque allá está, digamos, con cal, se llevaron dos camiones de alimentos y se prometió una escuela. Por eso después fue la campaña del ladrillo, después fueron los bancos y año a año se llevan cosas. Este año la necesidad imperiosa era la bicicleta. Si ustedes escuchan a Patricia Sosa que está también mucho en esto, ella pudo conseguir 90. Entonces yo digo, bueno, si ella consiguió 90 con los medios de comunicación que tiene y nosotros le podamos mandar 30 y pico, nos parece una buena. No nos olvidamos que estas 30 y pico de bicicletas salieron de la ciudad de Cañada de Gómez. La ciudad de Cañada de Gómez. Es fundamental. Los chicos recién me comentaban fuera del micrófono que, bueno, llegó el momento de agradecimiento, de reconocimiento hacia alguna gente, hacia algunas personas, a alguien que quieran homenajear, cuéntenos un poco, no sé, dirigido a quién iría. No, en primer momento queremos agradecer acá a la institución del Instituto José Raceto de todos los niveles que aportaron golosinas y también, bueno, las bicicletas y a la ciudad también que, bueno, se fueron enterando y también colaboraron con golosinas y bicicletas. Y sobre todo ese origen que siempre tiene en cuenta la escuela para cada vez que necesitan algo, nos tienen en cuenta para... Le dan participación a la escuela. Es para ser, obviamente, la primera vez que van a viajar ustedes allí al Impenetrable. La escuela ya viajó, pero con otros alumnos. Con otros alumnos en otros años. Cuéntanos un poco, bueno, cómo ha sido para ustedes esta experiencia y con qué se esperan encontrar allá, ¿no? Me parece que es una experiencia linda para vivirla y nosotros vamos, más que todo, a ayudarlos a ellos, a darle lo que necesitan, estamos para eso. Es una, o sea, la labor es sanitaria esta vez, es solamente vamos con un grupo de médicos del hospital italiano y vamos a ayudar así a hacer las planillas de las enfermedades que tienen y eso, sobre todo eso. Porque cada año se proponen algo distinto. Claro. Si es agua, llevan ingenieros para dar agua. Este año es... Sanitario. Sanitario. Entonces, bueno, y la bicicleta es algo elemental porque ellos no tienen... Usted me contaba, no tienen medios de movilidad, están en una zona de difícil acceso a distintos caminos o rutas que ya estén, digamos, como tenemos aquí, ¿no?, en esta zona del país. Es decir que son caminos, en algunos casos, hasta inaccesibles. Sí, por ahí se llama impenetrable. Entonces, las bicicletas le van a dar una mano muy grande, ¿no? Decían que no era... no es la bicicleta de alguien. En realidad ellos tienen postes en las distintas... Ellos viven como, digamos, en pequeños clanes, digamos, dispersos en el impenetrable. Entonces, la bicicleta se ata ahí y es de todos. El que necesita a algún gente, lo primero que hace es buscar la bicicleta. Porque es el único medio que ellos tienen a veces para salvar una vida. Por eso, nosotros hasta que nos fuimos y vimos, no nos dábamos cuenta de la importancia. Cuando hablamos por Cañada de Gómez, la maravilla de esto fue que la gente la trajo arreglada, las gomas infladas, bien pintadas. Era realmente una obra de amor para alguien que no conocen, porque no conocen. Obviamente no van a conocer. Y no van a conocer jamás. Entonces yo decía, bueno, qué lindo que a lo mejor una vida se pudo salvar porque un chiquitito pudo llegar a tiempo con un bronco espasmo, con lo que sea, a la primera unidad. No nos olvidemos que, como usted bien nos decía, el Instituto José Raceto siempre está colaborando desde el año 2003. Imagino yo que lo que resta de este año y para el año que va a arrancar, sigue el desafío, sigue la propuesta de seguir colaborando. En realidad el año que viene el Instituto del Nivel Medio cumple el cincuentenario. Y entonces no seríamos lo que somos, no tendríamos la identidad que tenemos, sino vamos paralelos a un gran proyecto solidario. Y bueno, si tenemos este, yo no sé si conté la otra vez por qué elegimos esa comunidad para ser padrinos. Uno tiene que apadrirar una comunidad. Siempre desde años se mandaba ropas y demás. Cuando llega la traffic veían tantas necesidades y decían, ¿a cuál vamos a padrinar? Y entonces sale un nenito descalzo corriendo y el nenito traía puesta la remera del Instituto que se ve que en algún viaje anterior lo habían llevado. Y entonces dijeron, no lo pensemos, esta es la comunidad. Si bien se ayuda a todos, uno se cree que lleva tanta comida y tanta cosa, cuando vos vas recorriendo 70, 80 comunidades no alcanza para nadie. Es cierto, sí.